¡Acción! ¡Divertineando! ¡Divertineando! ¡Listo! ¡Acción! Hola, soy de tercero de primaria. Pelido Reyes, me he portado muy bien. Quiero una pelota verde como la del colegio. ¿Me puedes traer la copa del Mundial del Oro? Me he pedido una pelota verde como la del colegio, muy sencillo, y la copa del Mundial, o falsa o de verdad. La de verdad la quieres, ¿no? ¿Cómo la podemos hacer para conseguirla? Es que los Reyes, como tienen magia, pueden a lo mejor aparecer una copa ahí. Sí. Como los Reyes tienen magia, pueden decir que aparezca una copa allí o allí, y ya está, y me la traen. Los Reyes tienen magia. Entonces, la pelota verde y quiero pedirle un portátil como el de mi maestra Mabel, un portátil para jugar a videojuegos. Hola, soy Víctor, y quiero enseñar mi carta de los Reyes magia. Hoy me he portado yo bien en el cole y hay algunas veces que sí me he portado bien, hay veces que no. Y lo que yo quiero tener son como las Jordan, la marca de un zapato. Pues nunca lo he tenido y pues no me lo he probado y nunca lo he tenido. Los coches de pinipones he apuntado. Y además de las Jordan, pues me he pedido la pelota de fútbol y la Play, y una Play. Yo creo que me he portado bien y creo que me lo van a traer. Queridos Reyes magos, os estoy pidiendo un mando como de la Play, pero chiquitito. Después quiero un pack de Fortnite, dos mandos de volante. Lo que más quisiera, lo que me trajerais, es los 150 sobres de mundial. Lo pondría casi todo de decoración, porque algunas tendré que guardarlas para mis recuerdos y enseñárselas a mis hijos cuando yo sea grande y tal. Hola, ¿quién eres? Franci. Vale, ¿y qué has pedido? Mira, primero, advertencias. Son de Pokémon, me encantan un montón. Segundo, mira, es un peluche de Mew. Después, a ver qué lees. Diez paquetes de cartas Pokémon de Pokémon GO. A ver, y... Una carta de Mewtwo y dos tarjetas de Roblox. ¿Y queréis mandarle algún mensaje a los Reyes? Si me lo trajerais, lo disfrutaría un montonazo toda mi vida. Me encantaría. ¿Por qué te gusta tanto? Porque es que lo deseo, lo deseo, lo deseo con toda mi alma. ¿Por qué? Pues es que... Indescriptible. Me lo... Si me lo trajeran, no ve. Lo feliz que me pondría. Nada más... Lo abro... ¡Hala! Lo que quería, me lo trajeron. ¡Sí! Por fin. Así te pondrías cuando lo veas, ¿no? Sí. ¿Crees que te lo han merecido? Cruzamos los dedos y me lo merezco así. Me forza un montón. No ve. Me llamo Lucas, querido Reyes Magos. Os pido esto con todo mi corazón. Me gustan mucho las manualidades. Así que os pido unos retuladores de la marca Posca. Y... Y... Me encantan las figuras articulables. Y os pido una figura articulable de Izuku y de Mejiru Academia. Y también os pido la camiseta del Cristiano Ronaldo y de Benzema. Y que Portugal, Argentina y España ganan el próximo Mundial. Soy Aruba y quiero pedir un joyero, unión potista y maquillaje. Porque me gusta maquillarme y porque me he portado muy bien. Hola, me llamo Elia y este año quiero un varón del Mundial y camiseta de Pedri y de Gaby. Y me encantan las camisetas y me gusta mucho el fútbol. Es que yo de vez en cuando juego al fútbol con mi hermano y le pego pata en la pelota y le marco goles. Le mando un abrazo. Hola, me llamo Laura. Querido Reyes Magos, este año me he portado súper bien. Os quería pedir una Nancy, un muñeco, bueno, un peluche de estilo y materiales de gimnasia rítmica. La Nancy es porque me gusta mucho jugar con muñecas y las Nancy me gustan más que los bebés normales. Los materiales de gimnasia es porque es mi deporte favorito y el muñeco de Steve es porque me flipa Steve. Hola, soy Martín. He pedido cartas porque me encantan, Funkos porque son mis muñecos favoritos, rotuladores porque me encanta pintar, una maquinita porque me encanta jugar videojuegos, una figura de Goku porque me encanta ese anime, unos cuantos pavos de fornita porque me encanta ese juego, unos tenis, una silla, la copa del mundial falsa. Y ya está, este año me he portado súper bien. Hola, me llamo Daniela y me he pedido todo esto porque me gusta mucho. Este año quiero una camiseta de Madrid, también una camiseta, otra camiseta, una Nancy y una Barbie y ya está. Señor, esto se va a poner en tu canal. Yo me llamo Adriana y me he pedido un joyero, la Nancy que brille en la oscuridad y una bicicleta para mí porque es para jugar y como yo no tengo una bicicleta, la mía ya está chica y me he pedido todo esto. Hola, soy Johan. He pedido la camiseta de Argentina, cinco sobres de la Champions, tres sobres de la Liga, el FIFA 2023 y la carta de Messi y Ronaldo. Porque me ha portado muy bien, le ayuda a mi madre y le ayudo a recoger las cosas. Me llamo José y me he portado muy bien y quiero un reloj, una camiseta de rock and roll, una camiseta de fútbol, un balón de fútbol, la copa de oro falsa porque me he portado muy bien. Porque he sacado muy buenas notas, he ayudado a mis padres y a mis abuelos. ¿En qué los ayudas? En recoger la casa, en andar con mi abuelo y mi abuela. Hola, me llamo Joseph y para Noche de Reyes quiero un T-Rex de Jurassic World y también quiero tres cajas de sobres del mundial y también quiero paz, amor y armonía. Para la paz porque la guerra de Ucrania y algunas negras no están parando y quiero que paren de una vez. Amor porque para que se une toda la familia y armonía porque quiero que haya mucha armonía en el mundo. ¿Qué es la armonía? La armonía es como, por ejemplo, que la familia no se quiere, pero después ya está pensando otras cosas y se va uniendo. Y cada vez va más armonía, más armonía y ahí ya todo armonía. Y eso tú lo quieres para Navidad, ¿no? Sí, y para todos los años y todos los segundos del mundo. ¿Algo más quiere decirle? Sí. ¿Qué más? Que no haya tanto calor en Oriente porque en Oriente hace mucho calor y que no estén sufriendo tanto del calor. ¿Ya está, no? Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. Olé, 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 Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, 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 holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén. Olé, 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 holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, 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 olé.